Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria. Bueno, estamos en la Feria de Atracciones de Mataró y es una feria muy grande, muy potente, hace muchos años que voy y vamos a ver algunas curiosidades que este año nos presenta esta fantástica feria. ¡Vamos! Algo curioso de la Feria de Atracciones de Mataró es cómo están ubicadas dos atracciones. Por una parte, tenemos el Tren de las Bruxas Quirós que es una atracción que es para toda la familia. Tengáis la edad que tengáis, podéis subir y lo vais a pasar genial. Pero obviamente, los que quizás puedan tener más miedo son los peques, los más peques. Pues justo detrás del Tren de las Bruxas Quirós tenemos la Casa de Terror Dien y también que cuando los más peques crecen un poco y ya no tienen tanto miedo a las Bruxas el siguiente nivel de miedo sería Dien, esa Casa de Terror. Entonces es curioso ver cómo podemos ver dos atracciones de temáticas de terror y dos pasos de generaciones. Cuando eres pequeño, pues te dan más miedo a las Bruxas y de más mayor, pues te da más respeto Dien. Obviamente, estas dos atracciones son para toda la familia y tengáis la edad que tengáis, lo vais a pasar súper bien si os subís en ellas. Otra curiosidad de la Feria de Mataró 2022 es que después de muchos años, Mataró vuelve a tener martillos. Esta atracción en Mataró había estado hace muchos, muchos años y eran los Rangers americanos que ya no se ven por las ferias pero este año tiene el Doppel Ranger. Este martillo tan guapo con este color así rojo rojo-naranja como si fuera el sol lo de en medio bueno, está muy guapo. Entonces este año ya sabéis, si os pasáis por la Feria de Mataró tenéis Ranger y uno de bien guapo. Otra cosa curiosa a mencionar de la Feria de Mataró es que está ubicada en tres partes tres plantas serían y las tres plantas parecen como el proceso de peque a adulto que tenemos de subir atracciones. Para empezar, la primera planta hay atracciones pues escalestrix, babis, voladores hinchables, etc. Pero ya yendo hacia la segunda aún no pero yendo hacia la segunda hay pues la Casa del Miedo el Pulpo el Dragón que ya son atracciones para nenes un poquillo un poquillo un poquillo más mayores. En la segunda planta ya tenemos atracciones más clásicas que sería como el canguro el Maxi Boss los autos de choque etc. Cabe destacar que en la segunda planta hay algunas atracciones también infantiles infantiles como podemos ver el Palo algún escalestrix pero por lo general a medida que subes van aumentando el nivel de potencia o de fuerza de las atracciones. Y finalmente en la planta final tenemos las atracciones más bestias o más impactantes como el Bomber el Danger Loop Zone los martillos la cárcel etc. y es curioso ver cómo la ubicación de esta feria nos puede mostrar el proceso o la evolución que tenemos cuando crecemos de subir a atracciones. Cómo no también están los juegos de feria que están en la planta de abajo pero esto ya es para toda la familia y para todos los públicos. Y finalmente cerramos esa ronda de curiosidades con un broche de oro y es que ayer viernes vale bueno depende del día que veáis el vídeo pero esto está grabado sábado 4 de junio pues ayer viernes en el tren de las bruxas Quirós pudimos ver 5 brujas o sea 5 brujas una barbaridad de brujas divirtiéndose dándolo todo repartiendo ilusión cariño increíble increíble realmente vale mucho la pena disfrutar de esta feria grande completa con muchísimas atracciones os invito a pasarlo bien y a vivir momentos inolvidables en la feria de atracciones de Mátaro 2022